Arganda 100.0 FM www.radiosurestemadrid.com Comenzamos en este jueves, día 21 de marzo, al atardecer una nueva edición de Aquí en la Onda donde debatiremos con los portavoces políticos de la localidad de Arganda del Rey los asuntos y la actualidad de la localidad Tenemos muchísimos temas importantes para tocar en este Aquí en la Onda Y ya están preparados y preparadas nuestros y nuestras portavoces del Ayuntamiento de Arganda del Rey Permítame que en primer lugar les presente a Monserrat Fernández que es concejal delegada de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Arganda del Rey Monserrat, ¿cómo está usted? Bienvenida Muy buenas tardes, Jorge, muchas gracias Buenas tardes, es su primera vez Pues en la radio, sí Me refiero a la radio, ya sé que todos hemos tenido alguna primera vez En televisión me refiero, a ver, sí Pues bienvenida, Monserrat, aquí a la sintonía de Onda Cero Muchas gracias, un placer Voy a presentarles por el Partido Popular a Loli Martín Alonso Portavoz, ¿cómo está usted? Bienvenida Hola, buenas tardes a todos Buenísimas tardes Por el grupo Arganda, si puede, David Moya Buenas tardes Buenas tardes, Jorge Buenísimas tardes Y por el grupo Ahora Arganda, Clotilde Cuellar, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a los oyentes Buenísimas tardes a todos En estos debates, amigos oyentes, analizamos la actualidad de Arganda del Rey Y nuestro primer punto, si les parece, queridos portavoces Va a ser la Junta Electoral Porque la Junta Electoral abre expediente sancionador Contra el alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Ita Por posible infracción electoral Por la denuncia del Partido Popular de Arganda del Rey Dice el presidente del Partido Popular de Arganda del Rey Pablo Rodríguez de Sardinero Dice que es lógico que la Junta Electoral Impida al alcalde de Arganda Y presidente de la FMM, Federación de Municipios de Madrid Hacer campaña electoral con el dinero de los argandeños No es que mienta Es que además pagamos todos esa mentira Declaraciones de Pablo Rodríguez Sardinero Presidente del Partido Popular de Arganda del Rey Por otro lado, el alcalde de Arganda, Guillermo Ita Dice a través de las redes sociales Hemos paralizado el envío de cartas informativas Sobre el calendario fiscal de nuestro municipio También hemos paralizado las bonificaciones Que se obtienen por domiciliar y fraccionar los impuestos Y las cartas que llevan información De la evolución descendente del IBI En Arganda en los últimos años Voy a preguntar a Loli Martín Alonso Portavoz del Partido Popular de Arganda del Rey ¿Cómo ve ella? ¿O cómo está actualmente este tema? Bueno, pues a día de hoy Yo creo que sigue exactamente igual La Junta Electoral Ha tramitado Una denuncia que nosotros pusimos Pero fundamentalmente porque Vamos a ver, desde el momento que se convocan unas elecciones No se puede hacer campaña electoral Hasta 15 días antes de ese proceso electoral Que es cuando, digamos, que se abre la veda para todos Y entonces ya podemos hacer acciones publicitarias Evidentemente de carácter electoralista Pues estamos a menos de un mes Bueno, no, algo más de un mes Estamos a 21, ¿no? Pues prácticamente a un mes de unas elecciones De lo que se trata Es de mantener la neutralidad institucional Desde el Ayuntamiento Nosotros entendimos Y así lo entendió también la Junta Electoral Que no se pueden vender logros Del equipo de gobierno A través de una carta Que se envía a todos los vecinos de Arganda Y que hay algo Si cabe todavía más grave Que lo que se ha denunciado Que es que se ha utilizado El padrón tributario Y se ha utilizado el padrón tributario Que lo impide Además la ley general De tributación Con fines electoralistas Nosotros no hemos hecho Ni más ni menos Que cruzar una denuncia Que se permite A través de la Junta Electoral Y ahora la Junta Electoral Pues hablará Por parte del Partido Socialista ¿Quiere usted añadir alguna cosa? Monserrat Pues mira, sí La verdad es que En ningún momento Desde el gobierno Y muchísimo menos Desde el Ayuntamiento En su conjunto Ha tratado de hacer nada En contra de la legalidad De hecho Lo que se ha enviado Ha sido una carta informativa No solamente Bueno, pues de los beneficios fiscales De cuáles son los plazos fiscales De los beneficios Y en ese sentido Era lo que tratábamos De comunicar A nuestros vecinos Realmente Además Se trata de algo Muy similar A lo que se hizo En una época En la que no se puede ser Sospechoso De hacer campaña electoral Como Algo parecido A lo que hicimos En el 2016 Informando Como ya te decía De cuáles son Esos beneficios Fiscales Que todo ciudadano Vecino de Arganda Tiene De plazos Etcétera Etcétera Y eso es A lo que Lo que nosotros entendíamos Que además Era la intención Una simple Carta informativa En el 2016 Que también fue denunciado Por el Partido Popular Y pasó Lo que ha pasado ahora La suspensión Y la apertura De un expediente Sancionador Loli quería decir Algo así Casi por alusión Bueno, sí Yo quería decir Que la carta No es informativa Yo entiendo Que lo que no se puede demandar Es una carta Vendiendo Que se ha bajado El IBI En la que además Se ha obviado Que el tipo municipal Del IBI Que es verdaderamente Lo que compete Al ayuntamiento Porque la bajada Del IBI Se debe a la revisión Catastral Y se debe A la estipulación De un coeficiente Corrector Que establece El ministerio Y creo que llevamos Cuatro años diciéndolo Pero bueno Yo no me cansaré De decirlo Se ha obviado Decir en esa carta Que el tipo municipal Del IBI También durante esta legislatura El equipo de gobierno Con el apoyo De algunos grupos políticos Ha subido Ese tipo municipal Del 046 Que estaba estipulado Al 048 Y después Bueno Pues a mí Sinceramente decir Que se ha paralizado El envío El envío No se ha paralizado Porque ya estaba hecho Pero evidentemente Tú no puedes denunciar Una acción Antes de que se produzca Tú tienes que esperar A que se produzca Entonces El envío No se ha paralizado Porque ya se había Realizado ese envío A todos los vecinos Y vecinas de Arganda Y creo que es un poco absurdo La única medida Que se ha tomado Ha sido la de la retirada De un vídeo Que acompañaba Esta campaña Absolutamente electoralista Se diga lo que se diga Que yo entiendo Que eso hay que taparlo No vas a mandar una carta Diciendo Hemos bajado el IBI Somos los mejores Que además de ser una mentira Pues eso ya sería Prácticamente un delito Pero evidentemente Se ha escondido Y se ha arropado Con otra serie De cuestiones informativas Pero hombre Yo sinceramente creo Que Bueno Pues que no se ha hecho bien Montse Es mi opinión Y nosotros no hemos hecho Más que acogernos A un derecho Que establece la ley Y ahora Pues que juzgue esto Quien lo tenga que juzgar Esto va acompañado De una serie En el caso de que La Junta Electoral Que ya de momento Lo ha tramitado Con lo cual Debe ser que tampoco Estábamos tan lejos De la verdad Lleva acompañados Una serie de sanciones También quería opinar David Moya Portavoz del grupo político Arganda si puede Don David ¿Qué le parece a usted Esto del expediente Que se le ha abierto Al alcalde Guillermo Oita? Bueno Pues esto Que estamos Viviendo En la actualidad Política de Arganda Es fruto De una carta Que se ha enviado A los vecinos Y que efectivamente Pues se ha utilizado El padrón municipal Con una intención De dar Una información Pero que ciertas partes De esa carta Pues se pueden entender Como una propaganda electoral Entonces se ha hecho Esa denuncia Por parte del Partido Popular La Junta Electoral Ha realizado Un dictamen Que en realidad No somos nosotros Los que Los que lo juzgamos Sino que es Pues un órgano Que una vez se convocan Las elecciones Está para velar Por esa Independencia De las administraciones Y del dinero público Y pues Lo que nos hemos encontrado Pues es un dictamen Que está En vistas De un proceso Sancionador Entonces no No es algo Que lo digamos nosotros Y no es algo Que lo decide La Junta Electoral En el caso De que Las alegaciones Que haya hecho El equipo de gobierno Pues No den A buen término Pues será Una triste Noticia El que Bueno Pues se sancione Ese hecho Desde la Junta Electoral Porque bueno No está bien A favor Del gobierno Pues también decir Que bueno Es un periodo Un poco delicado Para todos Porque realmente Pues hay convocadas Unas elecciones generales Hay que informar También a los vecinos De las cosas Que se hacen A nivel municipal Y si no se hacen Con cuidado Pues pueden dar lugar A estas circunstancias También es injusto Que desde Cualquier institución Pues se utilice El dinero Pues para favorecer A un partido O a otro Independientemente Del Ayuntamiento De Arganda Esto No se debe dar Y para ello Pues está La Junta Electoral En el momento De que se convocan Las elecciones Y hay un periodo Para proceder A contar Lo buenos que somos Y lo bien Que lo hemos hecho Los pocos objetivos Que somos Cada partido Porque Claro Y en el futuro Lo que vamos a cambiar Nuestras poblaciones Pero bueno Es parte del juego político Y es así Entonces bueno Pues tendrá que haber Un dictamen En firme Para poder opinar Al respecto Y de momento Pues está En vías De valoración Toda esta Esta situación Que Creo que Ha quedado claro Y Clotilde Cuellar Como portavoz Del grupo político Ahora Arganda ¿Qué opina usted Clotilde Sobre este expediente Contra el alcalde Guillermo Huita Por posible Infracción electoral Desde su grupo político ¿Cómo lo ven ustedes? Pues hombre A nosotros Nos parece una muy mala noticia Por el fondo Y por la forma Por la forma Pues porque Si legalmente Esto no se puede hacer Pues no se puede hacer Pero el caso Es que ya se ha hecho Entonces ya han llegado Las cartas A todos los municipios O sea perdón A todos los vecinos Y vecinas Y además Pues había una comparativa Decir que no era Una mera información Y yo lo criticaré Me da igual El partido que lo haga Y la forma también Muy grave Utilizar el dinero público El dinero de una institución Para hacer eso En el debate anterior En el que yo estuve aquí Estuvimos hablando De una campaña electoral Yo cuestioné Critiqué Dije que la ciudadanía No ve bien Gastarse mucho dinero En campañas electorales Pero el partido En cuestión dijo Aquí dijo Que ese dinero Había salido De los fondos De sus afiliados De sus cuotas Entonces Quiero decir Que bueno Pues dentro de eso Si sales de las cuotas De tus afiliados Pues es otra cosa Pero si sales Del presupuesto municipal Pues es totalmente Censurable Y más allá Y luego Con respecto al fondo Pues efectivamente Lo que ha pasado Con el IBI En la Randa del Rey No es lo que Lo que da a entender la carta Entonces Con lo que en ser Señores y señales Del gobierno municipal Las medallas que le corresponden Pero no otras Y en el caso del IBI Se podría haber hecho mucho más Y además es una cuestión Todo el tema de vivienda En la Randa del Rey Es una cuestión sangrante De los que la tienen Por lo que pagan por ella Y de los que no la tienen Que son muchos Y cada vez más Porque no la tienen Y porque en esta legislatura Se ha hecho bien poquito Aunque la competencia Fundamental la tenga En la Comunidad de Madrid Se ha hecho bien poquito Por el tema de vivienda Y es un problema Muy grave en la Randa del Rey Entonces Bueno pues Yo Yo sí que Pediría que por favor Cesen ya Sobre todo Todos los partidos Que tienen más Tradición En No solo en política Sino claro En saber y utilizar Triquiñuelas Que cesen en este tipo De actitudes Porque además Se les puede volver En contra perfectamente O sea Porque pueden tener Muchos medios A su alcance Pero una cosa Como esta Pues no creo Que juega a favor De su propia Campaña electoral Ahora la Contesta de primera mano Monserrat Fernández Que me ha levantado La mano Concejal de Cultura Y Educación Del Ayuntamiento Lo que quería comentar Es bueno Pues lo que comentaba Al comienzo De mi intervención Se trata O al menos así Entendíamos nosotros Que era una mera carta Informativa No solamente De Como decía al comienzo De los beneficios Sino también Del calendario fiscal Y que En ningún caso Entendíamos Que vulnerase Ningún tipo De legalidad Por eso lo hicimos En caso contrario Lógicamente No lo hubiéramos hecho Y también entendemos Que bueno Pues hay otro partido Como es en este caso El Partido Popular Que no está conforme Con lo que bueno Pues se ha intentado Transmitir a nuestros vecinos Como decía Es una información Está en su derecho Bueno pues De alejar Lo que competa O lo que considero oportuno Que es lo mismo Que haremos nosotros Desde el equipo de gobierno Y lógicamente La junta electoral Tendrá que dirimir Quien tiene razón Quien tiene razón Nosotros entendemos Que Nosotros entendemos Que lo archivará Pero lógicamente Acá tenemos La La Lo que Lo que ellos Estimen oportuno Y hay otra cosa Que también Sí que me gustaría decir Porque ha hecho referencia Antes La La portavoz Del Partido Popular Con respecto a un vídeo En este sentido Sí que me gustaría Aclarar una cosa Que ese vídeo Que se ha realizado Se ha realizado Desde un Medio De una persona Que no ha sido Sí puede ser una persona pública Pero el medio Es privado Es decir No se ha utilizado Ningún medio El alcalde El alcalde lo ha dicho Municipal Efectivamente Y el partido A través del partido Socialista Se ha publicitado Pero nunca Nunca A través De las redes De Del ayuntamiento Propiamente De hechos Eso es algo Que sí que me gustaría Aclarar En ese sentido No ha habido Ningún tipo De inversión Por parte Del ente público Desde el ayuntamiento Para la realización Del vídeo Y tampoco Para su difusión Don David Me espera usted Un segundo Que Loli dice Que quiere Rapidamente Yo he levantado la mano Pero si él ha levantado Antes La misma olla Por Argante Si puede Que nos cuenta usted No Sobre todo Aclarar Varias cuestiones Que ha introducido La señora Cuellar Cloti Si me permite Y bueno Pues Cloti ha hablado De un tema Muy importante En el municipio Que es el tema De la vivienda Y por otro lado El tema De que la carta No dice realmente Lo que supone La subida del IBE El tramo Que nos corresponde Al ayuntamiento No se ha modificado De hecho Se ha incrementado Pero a lo largo De la legislatura No ha producido Una bajada Sino que el cómputo global Ha dado una bajada Hay una parte Competencial A nivel nacional Que es de los coeficientes De los que hablaba El Partido Popular Al principio Y en algunas viviendas Ha supuesto una subida En algunas viviendas Ha supuesto una bajada Y realmente Hacer Individualmente Una valoración Es difícil Pero si se coge El cómputo global Del IBE Pues sí puede dar lugar A una información Que no es del todo precisa Y es que se ha bajado De hecho Nosotros no hemos apoyado Las subidas Que cuando Han sido Llevadas a plena Es algo Es algo que Quería dejar Claro Porque bueno Pues Somos partidos Independientes Y aunque traigamos Determinadas cuestiones Pues no en todas Estamos de acuerdo Y la otra cuestión Que Clotí ha introducido Y que me parece importante Resaltar Es el tema De la vivienda Y es cierto Que las situaciones Que se viven En Arganda Son muy complicadas A nivel de vivienda social Hay muy poca oferta Y en los plenos Hemos vivido Situaciones muy dramáticas De familias Que sufren Situaciones muy complicadas Y que Es difícil Darles una solución Porque realmente No hay una oferta Para vivienda social Pero no solo Es el tema De la vivienda social Ahora mismo Se sufre también Un problema Con el alquiler En Arganda Se están Viviendo subidas Exageradas De lo que es El precio Del alquiler Y No hay una oferta Pública Desde el Ayuntamiento De Arganda Y tampoco Hay una oferta Desde la Comunidad De Madrid Para ofrecer Otro tipo De alternativas Que en otros municipios Si se dan Y me parece importante Resaltar estas cuestiones Porque la vivienda Es un derecho No es un lujo Y hay que reivindicar Desde las administraciones Públicas Este derecho Que es de todos Partido Popular Loli Martín Alonso Esa carta Contraviene La legalidad Digáis Lo que digáis Porque Se deja Bien claro Que desde el momento Que se convocan Las elecciones No se pueden Hacer acciones En las que Se venden logros Claro que Se pueden vender Las acciones Que realiza El Ayuntamiento Lógicamente Porque la actividad Del Ayuntamiento Sigue adelante Lo que no se pueden Vender Son logros Y eso No lo podéis hacer Vosotros Que estáis en este momento En el gobierno Ni lo pudimos hacer Nosotros Cuando estuvimos En el gobierno Ni lo puede hacer Nadie Y precisamente Para mantener Esa neutralidad De las instituciones Es por la que Se marcan Estas premisas En el momento Que se convocan Unas elecciones El vídeo Que hablábamos Del vídeo El vídeo No lleva coste Pues no Lógicamente Si no se quiere No tiene por qué Llevar coste Pero en el vídeo El alcalde Decía Porque está retirado Y si lo ha retirado Lógicamente Si la Junta Electoral Ha pedido Que se retire Es porque Si ve Que hay indicios De que se esté Haciendo electoralismo Si no No hubiera pedido En ningún caso Que se retire ese vídeo Y después Yo quería insistir En un tema Que además A mí me ha llegado Por parte de De gente Que ha recibido Esa carta Y es que Que vamos a ver Está Esto va en contra La utilización Del padrón tributario Va en contra De lo que dice La ley General De tributación Y existe Un problema Gravísimo Y es que esa carta La está recibiendo Gente Que no es propietaria De las viviendas Sino que tienen Esa vivienda En alquiler Hay Aparecen datos Sobre los impuestos Que se están pagando Eso es una información Que está protegida Al llegar Una carta En la que pone Vecino Vecina Aunque si lleva Aparejada Lógicamente La dirección De esa vivienda A esa carta A la información De esa carta Sobre lo que se paga De IBI Está teniendo acceso Personas Que no tienen Por qué tener acceso Y eso También contraviene La ley Entonces A mí me parece Que se trata De temas Que a lo mejor No se han analizado Y se han Dejado muy por alto Pero eso Eso es muy grave Desde mi punto de vista Y eso Está pasando El tema De la vivienda Pues sí La verdad Es que El tema De la vivienda Social En Arganda Pues es un tema Que es verdad Que no arranca De ahora Es más Ha sido más grave En momentos En los que La crisis económica Ha sido mucho más grave Y ha habido familias Pues bueno Hemos vivido Y hemos asistido Todos A procesos De desahucio Que gracias a Dios Se producen Menos De los que Hemos vivido Años atrás Pero también Es verdad Que aquí Sí que Es cierto Que hay muchas promesas Que bueno Pues que cayeron En el saco roto Yo estuve repasando El otro día Puesto que estábamos Todos preparando Nuestros programas Electorales Revisé Los programas Y vi En el programa De los que hoy Son gobierno De Arganda Que prometían Un parque De vivienda social Que creo que Ninguno Hemos visto Y hemos asistido Al último pleno En el que Hemos visto La presencia De muchas personas Que tienen Una situación Complicada De acceso A la vivienda Yo no tengo Ningún problema En decirlo Públicamente Lo he manifestado Ya públicamente A través de redes Estoy absolutamente En contra De la ocupación Ilegal De la vivienda Pero sí es cierto Que creo que Tenemos que articular Formas Para que Nadie se quede En la calle Bueno pues Pasamos a otro tema Directamente Pero me parece Que se ha quedado Con ganas De contestar Sí solamente Hacer un par De puntualizaciones Con respecto Ahora hablamos Monserrat Del festival de primavera Que estoy seguro Que es algo Que viene usted Paradísima Para contarnos El tema de cultura Y educación Y se ha encontrado Con el tema De la junta electoral A lo mejor No es usted La concejal delegada Ideal para contestar Pero es la portavoz En este instante Del partido socialista Pues que me tenía Usted que contar Monserrat Mira solamente Puntualizar Un par de cositas Que se han quedado Antes sobre Sobre la mesa Cuando hablaban De bueno pues La bajada De De El punto El tipo El tipo Perdonadme El tipo A ver se pueden utilizar Terminos Técnicos En algunos casos Ese tipo ha bajado Pero bueno A lo que yo voy Cuando tú le preguntas A alguien Y esto ya no tiene nada que ver Con lo que estábamos diciendo De verdad Que con la carta que hemos enviado No hemos tratado De vulnerar La identidad de nadie Ni tampoco Cualquier información También ten en cuenta Una cosa Loli Y es que Las personas que viven De alquiler También tienen Pagan sus impuestos Entonces No pagan el IVI Vamos a ver Pero pagan sus impuestos Pero las personas Que están de alquiler No pagan el IVI Eso en beneficios fiscales Y todos Algunos tienen coches Y ahí se aparece Cuáles son los beneficios Los plazos y demás Eso es a lo que me refiero ¿Vale? Que vosotros estáis centrando Solamente en una cosa Y hay mucho más Por eso no entendíamos Que hubiese ningún tipo De problema Y luego otra cosita más A ver Y esto ya me voy a salir De lo que decía la carta O dejaba de decir Una de las cosas Que está clara Es cuando habláis De Cuando hablamos De hecho no habláis Hablamos De la bajada De la subida De la subida De la subida del tipo Y demás A ver La cuestión Es la siguiente Los vecinos Además A cualquiera Tú le preguntas Por la calle Oye ¿Qué pasa? Dice Yo lo que sé Es que me han bajado Lo que yo tengo Que pagar por IVI Lo que yo tengo Que pagar por IVI Y es cierto Es cierto Se ha reducido De una media De unos De un 25% Y con respecto A esa bajada Lo que sí que decíamos Y sí que es cierto Es que se ha producido Gracias Gracias a que Don Guillermo Oita Cuando ya llegó A la alcaldía Escribió Una carta Acogiéndose A unos plazos Que se volvieron a abrir Porque la bajada Del valor catastral Se podía haber realizado Se podía haber solicitado Antes de que hubieran sido Las elecciones Es decir Por el anterior Equipo de gobierno Y por el anterior alcalde Ese plazo expiró El anterior equipo de gobierno Y el anterior alcalde No lo hizo Afortunadamente Se volvió a abrir Un nuevo plazo Y en este caso El alcalde Lo solicitó También debo añadir Que no estamos Completamente satisfechos Con lo que hemos hecho Y vamos a tratar De que las personas Que viven en Arganda Paguen menos Por su vivienda Porque entendemos Que todavía son muy caras Y con respecto A lo que decía Cloti De la vivienda social Pues sí es verdad Es un grave problema Un grave problema En Arganda En Madrid Y en España Como tú bien has dicho Además Y además Has hecho mención O al menos referencia Y como también decía David Está recogido en la constitución Todos los españoles Tenemos derecho A una vivienda Y en ese sentido Pues debemos De nosotros Como políticos Reclamar A las entidades Responsables O más responsables Al menos Las que más competencia Tienen Para que Para facilitar A esas personas Que necesitan una vivienda Que es primordial Muchos de ellos Tienen niños Entonces Debemos reclamar Y seguir insistiendo En que se deben De ofertar Más viviendas Para aquellas personas Que lo necesitan Eso Estamos completamente De acuerdo Lamentablemente El ayuntamiento No tiene Todo lo que quisiera Para poder Ofrecer Pero bueno Seguimos Trabajando Con la Comunidad de Madrid Y exigiendo Que les Concedan O que tengan acceso Las personas Que de verdad Lo necesitan Porque hay mucha gente Que lo necesita Rápidamente le contesta Al Partido Popular Y ahora voy a preguntar A Clotilde Algo que nos interesa Mucho por su grupo Ahora Arganda Para que también Intervenga David Moya Con Arganda si puede Si les parece Cerramos el tema Con la intervención De Loli Martín Alonso El tema del expediente De la Junta Electoral Y acabamos con esto Y entramos con otros temas Porque hay mucha actualidad En la zona Y en Arganda del Rey Bueno pues si Hay mucha actualidad Yo muy breve Pero tengo que decir Porque si no No me voy a ir satisfecha Exigir Desde luego A la Comunidad de Madrid Al gobierno del PSOE Se le da fenomenal Ahora Hacer No hace Porque la Comunidad de Madrid Otorgó viviendas Al Ayuntamiento de Arganda Y han consentido Que se les ocupen Las viviendas sociales O sea Yo sinceramente Esto no lo he visto En ningún lugar del mundo Más que en el Ayuntamiento de Arganda Desde que gobierna el PSOE Y Y si El IBI ha bajado El problema es que El IBI No El IBI ha bajado Y no es problema Vamos yo creo que estamos Todos muy contentos Porque yo vivo en Arganda Y también pago mis impuestos Con lo cual muy bien Si aquí la gran mentira Es que el IBI No ha bajado Por lo que ha hecho El gobierno Del Partido Socialista El IBI Ha bajado Porque se ha llevado a cabo Una revisión catastral Que eso de De los plazos De los que hablan Monse Yo de verdad No sé de dónde Te los has sacado Supongo que de verdad Podréis demostrar esto Pero vamos Ya te digo yo que no Desde ya te digo Que no Es verdad ¿Vale? Porque vamos a ver En qué cabeza cabe Que el gran problema De Arganda Que ha sido Toda la vida Yo creo que Toda la vida Desde que llevo en política He oído hablar Del altísimo IBI Que pagamos en Arganda O sea Y si tú tienes la opción De pedir la revisión catastral Para la bajada del IBI Antes de las elecciones No lo haces No porque tú Lo que quieres Es seguir subiendo el IBI Y así quien gana unas elecciones Vamos a ver Por Dios Es que es una cuestión De una mínima inteligencia No se pudo solicitar La revisión catastral Antes Se ha tenido la suerte No para el gobierno socialista Para todos los argandeños Y argandeñas Que en un momento dado Se ha podido Esto ocurre En política Hay veces Que te trabajas las cosas Y luego Los méritos Se los llevan otros Pues si es que La política es así Porque cada cuatro años Los vecinos Nos ponen En un sitio O nos ponen en otro Pero lo importante de esto Es que el ayuntamiento Como institución Está por encima De quien la gobierne Y los logros Que se consigan No se consiguen Para ningún gobierno Se consiguen Para los vecinos Y vecinos de Arganda Y yo tengo poco más Que decir Del tema de la Junta Electoral Hay que esperar A que la Junta Electoral Diga lo que tenga que decir Y después podremos hablar Del tema más Bueno pues son las 7 y 37 minutos Claudilde A usted le quería preguntar Yo Portavoz del grupo Ahora Arganda Hemos conocido Que Y con mucha preocupación El anuncio del ERE De la planta De Trapark De Arganda del Río Imagino que ustedes están Informados Sobre este tema ¿Verdad? ¿Qué opina Su grupo político Ahora Arganda Sobre este tema Que es muy importante A nivel empresarial En la localidad De Arganda del Rey Lo tildé Yo antes Terminar el tema De viviendas Si me lo permite Jorge El inciso Es que al final Siempre se nos quedan cortos Los debates estos Bueno pues que En el tema de vivienda Yo veo un paralelismo Entre como Como no ha avanzado Esto en la Comunidad de Madrid Con el Partido Popular Y como no ha avanzado Esto en la localidad Con el Partido Socialista En la Comunidad de Madrid Que es donde realmente Está la competencia Mayor Bueno fue sangrante Lo que se hizo Con la iniciativa Que pasaron Plataformas Entre ellas La PAH Sobre vivienda En la Asamblea de Madrid Y como tiraron Por tierra Esta iniciativa Importantísima Que además Había costado Muchísimo trabajo Trabajar Bueno Muchísimas Firmas Tiempo Y trabajo Y esfuerzo Llevarla a la Asamblea Bueno pues Cayó Decayó Por el PP Y por el Partido Ciudadanos Y aquí en el Ayuntamiento De Arganda Ahora mismo estamos Se han reactivado Todos los juicios Que estaban pendientes Para personas Que están ahora mismo En Parque Europa Y se han reactivado Porque parece ser Que el primer compromiso Que hubo Del gobierno municipal Del Partido Socialista Con la plataforma De afectados Por la hipoteca Y las personas En proceso de desahucio Ese compromiso Que había Para hablar Con el que tiene La mayoría De esas viviendas Que debían haber sido Sociales En Parque Europa Que son sobre todo Fondos Buitres Y la SAREF Pues ese compromiso No se cerró Y como no se cerró Pues la SAREF Ha reactivado Todos esos juicios Que ahora mismo Están pasando Esas familias Con niños Pequeños También a cargo Por el juzgado Nosotras estuvimos El otro día Acompañando A una de nuestras vecinas En uno de esos juicios Entonces imagínense Cómo están estas personas Entonces Bueno pues Ahora Arganda Al principio de la legislatura Además También se han trabajado aquí Estas plataformas De vivienda Lo han trabajado muy bien Al principio de la legislatura Pasaron una declaración institucional Que fue aprobada Por todos los grupos Y nuestro grupo En concreto A los pocos meses Incidió en ese tema Y pasó una moción Además Por lo que entonces Era la comisión De vivienda Para que No pasarla directamente A plenario Sino también Que fueran las propias Asociaciones Vecinales Las que Las que lo aprobaran ¿No? Pues ahí se quedó Muerta la moción Pero es que ahí Se ha quedado muerta Primero la comisión Y luego el observatorio Y esto también es un problema Que se arrastra Incluso a la legislatura anterior Ahora el Ganda Lleva denunciando Que aquí vivienda Efectivamente es un derecho humano Y que tiene que tener La categoría de consejo La categoría de consejo Igual que el de la mujer Igual que el resto de consejos Que hay en el Ganda del Rey Porque claro Si no tiene la categoría de consejo Entonces ya no tiene Por qué sujetarse A lo que es el reglamento De participación ciudadana Y claro Entonces con esas comisiones Observatorios Como se las quiera llamar Se puede hacer lo que A uno le dé la gana Y no es así Tendría que tomarse esto en serio Y la mejor demostración Es crear ya de una buena vez El consejo de la vivienda En Arganda del Rey Que creo ya que es hora Y el tema del ERE Pues claro que sí Porque es una de las empresas Más importantes De nuestro municipio Y ahora Arganda Bueno pues no se cansa de decir Que la prioridad número uno En el municipio Es el tema del empleo Porque si una persona Tiene un medio de vida digno Pues puede tener vivienda Y puede tener acceso A otros derechos básicos Porque la legislación española Ahora mismo A día de hoy Está montada Casi todo lo que tú tienes Es porque tengas un puesto de trabajo Eso es así No existe la renta básica Que se está pidiendo En otros países Etcétera Entonces Bueno pues claro Que nos preocupa Nos preocupa muchísimo Y nosotras hemos planteado A lo largo de la legislatura Pero sería ahora Largo resumirlo Varias medidas Para fomentar el empleo En Arganda del Rey Y bueno pues estaremos A disposición también De los representantes sindicales De Trapac Para lo que necesiten Y David Moya Por el grupo Arganda si puede ¿Qué opina usted Del ERE De la planta De Tetra Park En Arganda del Rey? Bueno primero voy a hablar Del ERE Y luego también voy a Dar pequeños Coletazos Sobre el tema de la vivienda La verdad es que Una empresa como Tetra Park Que ha sido una referencia En el municipio Y bueno es una empresa Referente a nivel mundial Es una triste noticia Que estén aplicando un ERE Desde nuestra formación política Evidentemente nos ponemos A disposición De todos los vecinos Que estén afectados Por esta situación Pero independientemente de esto Pues nos parece Una noticia bastante triste Que empresas tan grandes En el municipio Opten por Por esta forma De De salir del paso empresarial Pero bueno es en el mercado En el que viven Y quien manda Y al final toman las medidas Que Que le permite la ley Y esta es una de ellas Esperemos que Que no sean muchas Las familias afectadas Y que Se salga de esta situación Lo antes posible Y si he dicho Que iba a dar Pequeños coletazos Sobre el tema de la vivienda Porque es cierto Que el tema de la vivienda Poco a poco Se ha ido abandonando En el ayuntamiento Barraganda Y Voy a nombrar a alguien Que no está aquí Que me hubiese gustado Que Que diese su opinión Porque al final José Ruiz Sí De esta legislatura Es una referencia En el tema de la vivienda Y bueno pues En esta legislatura Ha hecho algunas cosas Bien y otras mal Y entre las que Están bien Pues es su lucha personal Por el tema de la vivienda No hablo de la ocupación Hablo de la vivienda Porque a José Ruiz Porque yo he vivido Brindando Al igual que Clotilde Cuellar Su despacho Y como atiende A familias Que han necesitado De ayuda Nosotros Desde nuestro grupo municipal Incluso Hemos hecho Donaciones personales Para situaciones concretas Y para que Salgan de De situaciones Que no podemos Hablar de ellas En público Pero que Que son bastante Lamentables Que la viva Cualquier familia Es lo que le debe decir Que a José Ruiz Se le conoce En los medios En algunos medios De comunicación De prensa Como el concejal Ocupa De Arganda del Rey Ha salido Sí Por desgracia Los medios de comunicación Utilizan coletillas Para referirse a la gente Que Le hacen daño No solo en el caso De José Sino en el caso De muchas personas A nivel público Yo no voy a ser Quien defienda Su actuación Política Porque en otros ámbitos No he estado De acuerdo A lo largo De la legislatura Pero sí es cierto Que ha habido ahí Una apuesta Por su parte Por las familias Desfavorecidas El observatorio De la vivienda No se ha Convocado El consejo Como bien decía Cloti No se ha Convocado Lo suficientemente Y no se ha Trabajado en este área Lo suficiente Como ha mencionado El Partido Popular Hay muchas situaciones En las que se han Sufrido ocupación De viviendas Que no es justo Que las ocupen Porque Hay una lista De espera Y hay un filtro Desde servicios sociales Para situaciones Desfavorecidas Y no se puede Justificar La ocupación De una vivienda Que se está poniendo A disposición De familias Desfavorecidas Creo que entramos En un ámbito En el que Bueno Es delicado Dar Determinadas Opiniones Pero es cierto Que 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 no Se puede Actuar Alegremente Con una ocupación Por un lado Habría que diferenciar El tipo de propiedad A la que se realiza Una ocupación Y bien es cierto Que en el municipio Se están viviendo Situaciones De ocupaciones De pisos De fondos buitres Y que están Actualmente Desalojando Y echando A las familias Y se están produciendo Desahucios A pesar de las noticias Es cierto Que no se ha hecho Desde la Comunidad de Madrid Porque la postura Del Partido Popular Y de Ciudadanos Ha sido muy clara Y solo ha habido apoyo Por parte de De Podemos Y que me corrija El Partido Socialista Si no es así Se ha planteado Una PLL Se han planteado Muchas medidas Para intentar favorecer A las familias Pero La realidad Es que Los grandes favorecidos Pues son Los fondos buitre Y los bancos Y las familias Pues quedan En un segundo plano Podríamos entrarnos A entrar a juzgar La labor institucional A nivel municipal Se está muy atado Porque se depende Son competencias De la Comunidad de Madrid Y es algo Que es complicado De solucionar Si no hay presupuesto Pero si es cierto Que Que ha habido Una oferta Pública Desde la Comunidad De Madrid Insuficiente Insuficiente Y que se debe Trabajar Mucho En esa línea Porque si no Nos vamos a encontrar Situaciones Como la que se vivió El lunes pasado En el juzgado De que una familia Con hijos Y con una situación Bastante precaria Se le dice Que se vaya a la calle Sin una Sin una Opción Habitacional Clara Y desde luego Que darle Cinco días De pensión A una familia Con hijos No creo que sea La mejor De las soluciones Bien Y por el Partido Socialista Pues mira Yo voy a comenzar Con lo que ha finalizado David Y con lo que también Comentaba antes Clotilde Con respecto Al gran problema Que supone Para muchas familias No tener un lugar En el que En el que vivir En el que poder estar Lógicamente Como os comentaba Al principio Porque es un derecho Y en ese sentido Si que es verdad Que como dice David Moya El problema O un otro problema No voy a decir el problema Pero si uno de los problemas Más graves Que además también hace colación De lo que decías antes Loli Con respecto A las viviendas Que Digamos que ha facilitado La Comunidad de Madrid Es que son claramente insuficientes Por eso si Y yo no voy a defender Cosas ilegales Que conste ¿Vale? Pero si hubiese Una mayor oferta Por parte de la Comunidad de Madrid Creo que no las ha defendido nadie Exactamente Completamente de acuerdo Yo entiendo Que con una mayor oferta Habría más oportunidades De que bueno Pues las numerosas familias Que necesitan Perentoriamente Una vivienda Podían disfrutar de ella Luego también Si que me gustaría recalcar El trabajo Evidentemente No con los resultados Que uno espera Desde el gobierno Porque siempre Se pretende dar respuesta A los vecinos El mayor número posible Y sí que es verdad Que se ha trabajado Y se sigue trabajando Con el IBIMA Pues para tratar De conseguir el mayor número De viviendas posibles Para aquellas personas Que lo necesitan Y también Quería comentar Con respecto a lo que Comentábamos antes El tema que sacaba Jorge Plaza Con el TETRAPAC Pues mira En este sentido Desde el gobierno municipal Estamos muy muy preocupados Evidentemente Porque puede afectar O al menos afecta A nuestros vecinos Y estamos tan Tan preocupados Por el bienestar De ellos Que el propio alcalde Primera mano Ha sido el quien Se está dirigiendo Directamente Aunque sabéis Que tenemos concejales Delgados Para casi todo Es el propio alcalde Quien se ha dirigido Tanto a la planta Como a los sindicatos Para conocer De primera mano Cual es la situación Y a poder Bueno pues intermediar Si fuese necesario Y actuar sobre ello Es lo que quería Yo sé que no me quiero Comer mucho tiempo Por eso intento Abreviar todo lo que puedo También quiere reunirse Con los amigos de día ¿No? Aquí en la localidad De Arganda del Rey Por lo menos lo dijo A través de las redes sociales Bueno y el Partido Popular Loli Martín Alonso ¿Qué opina Del tema de Tetra Park En esta planta? Pues la verdad Es que el Partido Popular Opina exactamente Lo mismo Que el resto De los grupos políticos Recibimos con Pues con preocupación La noticia Y no sé A mí me creo Como cierta contradicción Porque se ha producido Una ampliación De la planta De Tetra Park Muy recientemente En los últimos años Entonces yo A mí me mandaron La noticia Cese de actividad De una línea productiva Por imposibilidad De adaptaciones Tecnológicas Que no sé Seguramente En este momento Monse Como equipo de gobierno Tiene más información De lo que eso Supone De lo que significa Por qué no se puede Llevar a cabo Esta adaptación Tecnológica Cuando se ha producido Una ampliación Importante De la planta De Arganda Que además De alguna manera Garantizaba El hecho De que Cierta Cierta parte De esa producción Se quedara en España Porque en su momento Las dificultades Urbanísticas Que hicieron Francamente Complicada la ampliación De Tetra Pak Pues sí que amenazaban Con que algunas líneas De producción Se fueran De España Yo La noticia Que me llega Es que afecta A un máximo De 54 empleados Que suponen Un 16% De la plantilla A mí me parece Un número importante Y espero Que Que Se pueda hacer algo Que se pueda intermediar Que Que entre todos Porque sinceramente Creo que es que hay temas En los que no existe Discusión posible Estamos todos A disposición Tanto de los Trabajadores Como de la empresa Porque sinceramente Yo creo que cuando Una empresa Toma una decisión De estas Algún problema existe No se hace Porque sí No sé Porque tengo Poca información De momento al respecto Pero vamos Sí voy Sí voy a hablar Con los sindicatos Lógicamente Como todos Y con la empresa Bien pues En este instante Amigos oyentes Son las 7 y 51 minutos Es decir Las 8 menos 10 pasadas Como se suele decir De toda la vida Y este Fin de semana Mañana día 22 El día 23 Y el día 24 Se celebra El segundo festival De primavera En Arganda del Rey Organizado por el Ayuntamiento De Arganda del Rey Que vuelve a constar De tres jornadas Conciertos gratuitos No tengo información De esto Lo digo de broma Porque Monserrat Fernández Concejal Delegada De Cultura y Educación Ha traído un cartel De un metro Por dos metros Eso es un roll up Impresionante Para que todo el mundo sepa Que venga la emisora Que se celebra El día 22 Mañana 23 y 24 Este segundo festival De primavera Monserrat Este es su tema Cultura Y educación ¿Cómo lo ve usted? Imagino que bien Claro Si lo ha organizado El Ayuntamiento Pero ¿Merece la pena Hacer un festival De este tipo? A ver Si me preguntas Que si merece la pena La cultura Si me preguntas Que si merece la pena No, no, no Yo le pregunto Si merece la pena Hacer un festival De primavera Si me preguntas Reitero Que si merece la pena Invertir en cultura Invertir en educación Yo, lógicamente Yo, como cualquier Miembro seguramente De los que estamos aquí sentados De verdad te lo digo honestamente No solo del equipo de gobierno Te diremos que sí Luego, una de las cosas Que también hay que tener en cuenta Es que Y además lo pasamos muy por encima La cultura genera Beneficios Directos E indirectos Es una fuente de riqueza Que está por explotar Y que Desde el equipo de gobierno Estamos tratando De que esta cultura Llegue A todos los vecinos De Arganda Y de volver A convertir A nuestro municipio En lo que fue En referente De la cultura Del ocio Hace ya Unos cuantos Lamentablemente Bastantes años Arganda fue el centro De municipios De todo alrededor Incluso venían Desde Madrid Desde el barrio de Vallecas Venían aquí Ya te digo Como Como zona De referencia De ocio Y de cultura Y en este sentido Cuando hablamos De De los De los diferentes Festivales Y de ellos Entre ellos El de que Empieza mañana Que por cierto Os animo Y que Me gustaría Algunas veces Me gustaría Que la radio Tuviese una pequeña Camarita Para que viera Lo que hemos traído Lo vemos todo Lo vemos todo Una bola de cristal Y veo todo Y además Una de las cosas Y de las ventajas Y que me gusta mucho La radio Es porque a través Solamente del sonido Es capaz de llegar Y de transmitir Muchas ideas Que Se nos escapan O se nos pueden escapar Incluso a través De la visión Y por eso Quería animaros A todos A que bueno Pues vengáis A este concierto En el que estará La unión Estarán también Los secretos Abrirá el límite pop Y luego además Habrá una paella popular En la que permitirá Que todos los vecinos Hagamos eso Hagamos municipio Establezcamos unas relaciones Sociales Entre todos Y además Atraer el turismo Porque es fundamental Es una de las fuentes De riqueza Que precisamente Nuestro país Se jacta de ello Porque realmente Tenemos unas cosas Muy muy interesantes Para visitar Y este es uno De los motivos Por los que Se organizan Este tipo de festivales Y de encuentros A atraer Dar respuesta A nuestros vecinos Pero por supuesto También A atraer A la gente Que bueno Que está deseando De conocer Una oferta Diferente Como es la que Estamos tratando De emitir Desde el ayuntamiento Desde hace unos cuantos años Voy a trasladar la pregunta Al Partido Popular A Loli Martín Alonso Para ustedes Merece la pena Hacer un concierto Un concierto No, perdón Un segundo festival De primavera ¿Cómo lo vio usted? Sin palabras ¿Cómo que sin palabras? ¿Está usted a favor De la cultura? Hombre, claro Estoy a favor De la cultura Lo que pasa que Mira Hemos estado tratando Justo antes De empezar Con este tema Tema de lo sangrante Que es que haya gente Que no tiene una vivienda Y hemos Pues derivado La responsabilidad A la comunidad de Madrid Como suele ser habitual Cuando hay otros municipios Que tienen un parque De vivienda social Municipal Costeado por el propio Por el propio ayuntamiento Y entonces, claro Ahora pasar a hablar Del festival de primavera Que en realidad Hablamos mucho De cultura La música es cultura Hablamos de una serie De conciertos Y una paella popular Vamos a saber Si sabemos De lo que hablamos Y hablamos De un coste Para un fin de semana Entre 75.000 Y 80.000 euros Entonces A mí como que Todo esto me rechina Porque cuando uno Tiene cubiertas Necesidades básicas Pues a lo mejor Puede hacer Esta magnífica Inversión En cultura Pero cuando hace un segundo Estábamos hablando Que tuvimos Más de 30 familias En el pleno Que nos ha dicho Clotilde Que ha acompañado A una familia Al juicio Y que se quedan En la calle A mí Como que se me ponen Un poco los pelos de punta Con una inversión De 80.000 euros Para un fin de semana Y eso no quiere decir Que yo no apoye la cultura Eso no quiere decir Que yo no esté a favor Del turismo Creo que lo he demostrado Sinceramente En cuatro años Que he sido concejala De turismo Y que se pusieron En marcha Montones de iniciativas Que se han mantenido No debían ser tan malas Aunque se han incrementado Se pueden tergiversar Mis palabras Todo lo que se quiera Pero yo digo Exactamente lo que digo Y creo que lo digo Claro Rápidamente 30 segundos Plotilde Usted Esto del segundo Festival de Primavera Como lo ve Y también Otros 30 segundos Van a David Moya Como lo ve usted Esto del Festival de Primavera Yo enlazándolo Con lo del turismo Hay también Otro acontecimiento A destacar Y es que Hasta finales de mayo Están ya Las rutas Que hace el tren De Arganda Que bueno Yo fui testigo El fin de semana Pasado Que fue Una de puertas abiertas Impresionante La acogida Que tiene esta actividad Una de las joyas De sin dudar De nuestro municipio También Como tenemos pocos minutos Decir que El día 30 Se va a hacer Por primera vez El encendido Por el día internacional De la endometriosis Un 10% de mujeres Afectadas también En nuestro municipio Por esta enfermedad Y se va a hacer El encendido Que se hace a nivel internacional Y lo del Festival de Primavera Como lo ve usted Y el Festival de Primavera Hombre Pues a mí también Me parece que son Presupuestos avoltados Sobre todo porque El festival va a durar Tres días Entonces Yo entiendo Que esto también Va relacionado Con campaña electoral Y que habría que Tener moderación En el gasto Y también decir Una cosa muy importante Un vecino nos ha hecho llegar Que lleva dos semanas El centro de la calle Felicidad El de los recortes horarios Por causa de la Comunidad de Madrid Lleva dos semanas Sin pediatra de tarde Y esto no por los recortes Que no le han asignado pediatra Entonces creemos Que esto es muy importante Y tendríamos que ponernos a hablar Y hacer algo desde el ayuntamiento Y lo dejo ya caer aquí A todos los grupos municipales Pues David Moya ¿Qué le voy a preguntar? Pues ya sabe usted ¿Qué le parece esto? Yo no uso esa petición Para que mejoren los servicios públicos Que es la última cuestión Que ha mencionado La señora Cuellar Cloti Ya que estamos en esa línea De llamarnos por los nombres Creemos que Creemos que determinados gastos Son importantes De cara a la cultura Pero se pueden hacer Festivales de esas mismas características Con un presupuesto Un poco más ajustadito Pero aún así Creemos que el pueblo También gana en esto Pero perdemos en otras cosas Porque el dinero No es infinito Es finito Muy bien Y ya para terminar Bueno Le voy a dar el paso A la compañera Que si no Y aprovecho para decirle Muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias a usted La vimos ya Por el grupo Arganda Si puede Clotilde Cuellar Ahora Arganda Gracias por estar con nosotros Un placer estar aquí Ahora sí El Partido Popular Loli Martín Alonso Muchísimas gracias Por estar con nosotros A ti Y Monserrat Fernández Yo solamente quería finalizar Como estáis hablando Del presupuesto De este festival Creedme Nada más lejos De las cifras Que acabáis de decir Yo entiendo que hay Están publicadas Bueno Yo lo que te quiero decir Es que Una de las cosas Que hay que decir De cuando hablamos de cifras Es que la cultura Tiene que ser accesible A todos Porque hay personas Muchas personas Que no pueden pagar ¿De acuerdo? Entonces yo creo Y además entendemos Que es así Llevar la cultura A la calle Accesible a todo el mundo No solamente A quienes pueden pagar A quienes pueden pagarla Directamente Pues creemos Que es un beneficio Que nos enriquece A todos ¿De acuerdo? Gracias Gracias a todos De verdad Muchísimas gracias Y a mí me ha sido Un verdadero placer Muchas gracias Estrenarme en la radio Igualmente Gracias a todos Gracias Hasta el próximo día Acaba un debate más Amigos De Los portavoces Del Ayuntamiento De Arganda del Rey Ahora Juan Ramón Lucas Desde el Museo Tissen Aquí en la sintonía De Onda 0100.0 Y Radio Silvestre Madri.com Hasta el próximo día Les habla Jorge Plazo Adiós 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 Adiós